Hola, el motivo de este video es porque quiero cambiar el socket del techo para los focos de la marca Betesino, creo que se ve bien, no es de los de porcelana antiguos que es como que todo pesado, este está bastante ligero y lo estaba abriendo y lo estaba viendo y creo que está un poquito difícil, entonces por eso quería hacer este video, por si le pudiera servir a alguien. Normalmente yo veo muchos videos pero no me topea algo similar, entonces por eso. Estaba viendo por ejemplo que están los cables, pero se ven bastante gruesos, entonces en teoría esos cables tienen que ir adentro de aquí, entonces lo que hice fue conseguir un cable más delgado y se mete en esos orificios y solito encaja, o sea no hace como un clic, pero con eso es suficiente. Entonces este cable delgado, bueno lo voy a tener que pelar un poquito, la cubierta o el recubrimiento y luego ya lo uno y el otro cable igual en el otro orificio y ya. Ahora, ¿por qué el video? Porque en realidad lo primero que piensas es que tiene que ir en esta parte, ¿sí? Pero no, en realidad tiene que ir en esos orificios pequeños y la verdad es que los cables que vienen de la casa son bastante gruesos, no sé si se alcanza a apreciar, ¿sí? Entonces es por eso, a lo mejor si se alcanza a ver la diferencia y ese es el motivo. Y así está bien fácil, la verdad es que súper sencillo. Ver, van los cables en los orificios y te digo, solo como que nomás con que lo metas solito se aprieta y luego ahí está la conexión y ahora más lo pegamos al techo, o sea ahí está el foco funcionando. La verdad es que bastante sencillo. ¿Y por qué el video? Pues lo repito, ¿no? Porque yo pensaba que era en los orificios como tipo cuadraditos que se ven ahí, pero en realidad no.